A pesar de las denuncias de los ciudadanos que acuden constantemente al Parque Ecológico El Orito, donde denuncian que la minera Great Panther Silver se encuentra realizando una supuesta reforestación, pero esto lo están llevando a cabo en zonas donde solamente es peña y zona rocosa, a lo que comentan los ciudadanos que han observado los procesos de reforestación, que no es normal esta situación, a lo que creen que la minera está haciendo exploraciones en estas zonas, encubriéndolo con la supuesta reforestación. La regidora del Partido Verde, Ana Berta Melo, comenta que la minera Great Panther Silver siempre contribuye al ambiente en esta zona, pero también acepta que puede que no se lleve un seguimiento adecuado de la reforestación, por lo que esto puede ser la causante de que las atribuciones que hace la minera no se desarrollen de manera adecuada. Porque no es la primera vez que ellos hacen este tipo de campañas, sino siempre ha tenido el acercamiento con el municipio y con las diferentes instituciones gubernamentales y ellos aportan ayuda para reforestar. Ha sucedido en otras ocasiones, en otras administraciones, igual porque no se le ha dado el seguimiento o el cuidado necesario posterior a esta zona. ¿Y este sería por parte de la misma empresa? Sí, a lo mejor podemos realizar diferentes trabajos junto con la empresa minera para que se le dé ese seguimiento y no nada más sea ahí. Los procesos para la reforestación, según el manual de la CONAFOR, son un conjunto de pasos en los cuales, primeramente, se tienen que realizar estudios de campo para conocer las condiciones del sitio a reforestar y de ahí partir a escoger el método, las especies a establecer, además de la protección y el mantenimiento que se dan posteriormente, para al final poder evaluar el éxito de la plantación, un paso muy importante del cual se está olvidando la minera Great Panther Silver. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega. ¡Gracias!